Algo que podría asumirse de forma errónea, especialmente para los nuevos jugadores de God of War, es que aunque a simple vista Kratos parezca un guerrero de más de 50 años, la realidad es que su edad es mucho más avanzada. El número exacto es algo ambiguo que no se ha mencionado durante la historia, por lo que solo hay pistas y suposiciones aproximadas. Pues la historia siempre se ha enfocado más en el desarrollo de los personajes y en la narrativa, y no tanto en detalles específicos como esos. Hay publicaciones en Reddit que han sugerido que la edad de Kratos rondaría los 1050 años de edad, una hipótesis que se apoya en fragmentos de la historia del mundo real y que ha sido construida específicamente para conseguir esa cifra, pues en una de esas publicaciones usan la destrucción que Grecia sufrió por un terremoto en el año 460 a.C. y la han equiparado con la destrucción ficticia de la Grecia del juego por parte de Kratos. Y también han incluido un invierno volcánico que ocurrió en el año 536 d.C., en el que se basó el relato del finbulwinter nórdico, que ocurrió 900 años después de eso, para ubicar el momento en el que Kratos llegó a las tierras nórdicas, que sumado al tiempo que vivió con Fey y los 3 años después de la muerte de Valdur, produce la suma de aproximadamente 1050 años de edad. No sería descabellado ni improbable que esa fuera la edad de Kratos según la historia, pero hay que considerar que hay otras fuentes menos vagas y relacionadas con el juego que mencionan cosas un poco contradictorias. Durante God of Ragnarok, Kratos mencionó que vivió en la época de la batalla de las termópilas, en la que se basó la película 300, y que por un tiempo quiso morir junto a Leonidas y sus hombres. Esa batalla ocurrió en el 480 a.C., 20 años antes del terremoto de Grecia que mencionan en la hipótesis. Por otro lado, en una de esas conversaciones Kratos también menciona que estuvo en la guerra de Troya. Vamos hermano, mencionaste que tienes un poema favorito de tu tierra natal. ¿Sobre qué trataba? Un general astuto, una guerra a causa de un amor prohibido. Creo que oí algo sobre él. ¿Había un caballo con apariencias engañosas? Sí, pero eso no fue así. Ah, entonces está basado en hechos reales, ¿no? ¿Estabas allí? Sí, prefiero el poema. Una guerra que se cree que ocurrió en el año 1194 a.C., 714 años antes. Estos hechos incorporan a Kratos en la historia real en dos periodos de tiempo distintos, y sirven como punto de referencia para aclarar dos cosas. Que la edad de Kratos era de varios siglos antes de dejar Grecia, o que la línea de tiempo de Santa Mónica tiene bastantes renglones torcidos. Parece que nunca lo sabemos. Mirándolo objetivamente, parece que solo estaban tratando de incluir a Kratos en todos los momentos más famosos de la historia griega, sin importar la distancia entre las fechas. Pues, por ejemplo, el rey de Esparta en la época de Troya era Menelao, el esposo de la famosa Helena de Troya. Como es una historia griega tan famosa, por supuesto que Kratos tenía que haber estado allí. Lo mismo se aplica para la batalla de las Termópilas que ocurrió varios siglos después. Y aunque en esta Kratos no participó directamente, sí estaba en Grecia en ese momento. De hecho, en el multijugador de God of War Ascension, hay un escenario llamado las murallas de Troya. Y es una recreación de los últimos momentos del asedio a esa ciudad. Y además, hubo una esquina especial del rey Leonidas de Esparta, diseñada para ese juego. Según las costumbres espartanas del mundo real, un soldado podía casarse desde los 30 años, o podía quedarse en el servicio. Y como Kratos tenía una hija de 8 años, significa que él tendría más o menos 38 años en el momento en el que llamó a Ares. Al comienzo del juego original, Kratos dijo esto. Ese fue el tiempo que sirvió a los dioses después de haber matado a su familia. Pero después de haber matado a Ares, se dice que pasaron 12 años desde que se convirtió en el dios de la guerra en el segundo juego. Y que al final de los sucesos de God of War 3, estaba rondando los 60 años. De ahí en adelante todo es territorio desconocido, pues no es realmente claro cuánto tiempo vagó Kratos antes de llegar a las tierras nórdicas. Lo que sí sabemos es que desde que llegó allí, pasó un tiempo que en base a los libros Lore and Legends y la novelización del juego de 2018, nos permite rastrear algunos de sus pasos. Según la línea de tiempo de Atreus en ese libro, Kratos llegó a las tierras nórdicas 115 años antes de los eventos del juego de 2018, de los cuales pasó 75 viviendo solo y oculto en el bosque hasta que conoció a Faye, y con ella vivió 35 años antes de que muriera. En esa misma descripción, Kratos menciona que ha vivido por siglos, y lo hizo en respuesta a una pregunta de Atreus sobre por qué no notaba que Faye no envejecía. Eso indica que efectivamente Kratos vivió varios siglos antes de llegar a ese lugar, de lo cual es prueba el cómic God of War Fallen God, donde lo vimos pasar por Egipto. Pero hay un detalle especialmente relevante del que nos hablan en el juego de 2018, pues cuando Kratos y Atreus visitan el templo de Tyr con Freya, ella les dice que el templo ha estado sumergido por 150 años bajo el agua. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos, solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Pero lo interesante es que la bóveda de Tyr se encuentra allí, y eso significa que el ánfora que Kratos encontró, en donde su imagen de destructor está plasmada, fue traída allí por Tyr luego de uno de sus viajes, antes de que fuera aprisionado por Odín, y asumiendo que lo puso ahí dentro justo antes de que el templo se inundara, tuvo que hacerlo 35 años antes de que Kratos llegara allí. Lo que se explica en la otra parte del ánfora, en donde vemos que Grecia estaba siendo reconstruida, algo que Tyr mencionó ligeramente en un momento del DLC de Valhalla. Un acto infame, uno del que hablarán durante los años de la reconstrucción. Lo que significa que esa Grecia en restauración fue la que visitó Tyr, mientras Kratos estaba lejos deambulando por otros lugares. Por último, es importante resaltar que Cory Barlog mencionó que los hechos de Godoford 2018 se ambientan mucho antes de la era vikinga, cuando los dioses todavía caminaban en la tierra, que en la historia real se ubicaría a principios de la era romana de hierro entre el siglo I y el 300 de la era actual. Mucha gente piensa norse, piensa vikinga, pero hay realmente esta increíble prehistoria, una especie de migración, y después de eso, la era pre-migración, en la era vikinga siempre hablaban de los dios que nos abandonaron. Khor, Loki, Odin, todos caminaban la tierra a un punto, pero no están alrededor. Llanan por ellos, pero no están ahí. Y esta idea en la que estamos estamos diciendo que estamos en un punto de prehistoria cuando los dios caminaban, cuando los monstruos eran reales antes de que se estén extintos. Esto de nuevo hace que la edad canónica de Kratos sea cuestionable, pues si bien podría ser los 1050 años que dicen en Reddit, tal vez esté rondando los 500 o 900 años en base a todas estas pistas. Esto revela que Cory Barlog tenía una visión única sobre el universo nórdico que quería crear para God of War. Y esa es la razón por la que el primer juego se sintió tan diferente del segundo, porque él había ideado algo especial. Sea como sea, lo más lógico en este caso sería esperar a que el estudio revele en uno de sus juegos la respuesta a todas estas preguntas, lo cual podría nacer en esa hipotética precuela que se rumorea desde hace tiempo. Pero si revelaran ese dato exacto, acabarían con años de especulación y de misterio, y en cierta medida dejaría de ser interesante, pues a ellos les conviene más que se siga hablando de ello, para mantener a la comunidad activa y a la saga relevante, pues esa incógnita es parte del misticismo que hace especial a la saga God of War. Y si lo vemos desde esa perspectiva, no parece que ellos tengan la necesidad de revelarlo, ni tampoco ninguna prisa por hacerlo. Niño. Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Si te ha gustado el video puedes dejarnos un like. Agradecemos mucho a estos honorables caballeros, que nos han ayudado a seguir adelante con su generosidad. Muchas gracias hermanos. Y gracias también a los héroes de leyenda, que recientemente se unieron al canal. Muchas gracias por tu visita y... Hasta la vista.